Vivimos tiempos difíciles, la enfermedad, la muerte incluso, han vuelto a ser un hecho cotidiano. Nos enfrentamos además a una crisis económica que traerá la angustia a muchísimas familias. Es el momento de sacar el carácter, es el momento de demostrar nuestra fuerza como nación. España es una nación dos veces milenaria. Hemos padecido invasiones, guerras, hambrunas, pero hemos salido adelante, siempre. La firmeza de nuestras convicciones, además, nos va a proporcionar la fuerza que necesitamos. Fe, familia, trabajo, patria. Vamos a apretar los dientes, vamos a echarle coraje a la vida. Allí donde estés, cree y espera, porque no te queda duda, volverá a reír.